Rodolfo El Reno y como siguiente número vamos a recibir al grupo más pequeño de preescolar 1 a cargo de la profesora Yaraluz Lara Espinosa. Con su ritmo musical, Rodolfo El Reno. ¡Fuera de los aplausos! ¡Fuera de los aplausos! ¡Fuera de los aplausos! ¡Fuera de los aplausos! Todo lo que se ha echado Todo lo que se ha echado Todo lo que se ha echado Era un romponreno Que tenía la nariz Roja como la grana Y un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo No paraba de llorar Pero Navidad llegó Santa Claus favor Y a Rodolfo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó